Nuestra ciudad vive un momento muy especial en su historia, tantas veces centenaria. En ningún periodo de su pasado esta villa ha desplegado un liderazgo tan enriquecedor para el conjunto de la nación. Este hecho no puede constatarse no solo en el ámbito económico, sino también en otros ámbitos igualmente necesarios para la buena marcha de España. Todos los españoles saben que cuando vuelven sus ojos hacia esta capital van a encontrar un lugar donde las promesas que nos hicimos en el Pacto Constitucional de 1978 se han materializado, se están materializando. Este éxito corresponde, como no puede ser de otra manera en primer lugar, al conjunto de la sociedad madrileña. Pero una cosa es igual de cierta, nada hubiera sido posible en todos estos años sin la presencia de la Policía Municipal. Nada hubiera sido posible si no tuviéramos un cuerpo de seguridad local sin parangón en el mundo. Vosotros habéis contribuido de manera decisiva a que seamos una de las ciudades más seguras que hay en nuestro planeta. Y detrás de este logro, en su misma base, están muchas de las causas que han provocado que hoy tengamos la mejor versión de la ciudad de Madrid. Por eso, quiero reiteraros algo que ya sabéis. Nunca os faltará nuestro apoyo desde las instituciones municipales. Nunca faltará el apoyo del Gobierno a la Policía Municipal. En estos días, en los que un nuevo Gobierno echa a andar tras las pasadas elecciones del mes de mayo, podéis estar seguros de nuestro compromiso para adoptaros de más efectivos y de mejores medios y condiciones para que sigáis realizando vuestra irreemplazable misión. Siempre estaremos a vuestro lado, desde el respeto y desde la admiración, el mismo que sienten los madrileños, que día a día os ganáis con vuestro servicio. Y, por último, me gustaría invitaros a uniros y a mí, a todos los presentes, al grito de ¡Viva la Policía Municipal! ¡Viva! ¡Viva Madrid! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva!